¡Eso, caray! ¡Qué buen aire es para manejar, eh! ¡Sigue acelerando! ¡Acelerale, acelerale! Paraste para atrás, échale en reversa, exacto, mueve el volante ¡Ahí, frenale, frenale, frenale! Échate para atrás, pon la reversa, échate para atrás y gira el volante ¡Échate para atrás y gira el volante! ¡Acelerale! Te atoraste, a ver, voy por ti